¿Qué es la inversión de las empresas? Presidente de la compañía Rubinstein, para que nos cuente sobre este tema y sobre todo nos dé consejos prácticos para que la estructura comercial de las empresas sea mucho más exitosa. Pablo, bienvenido a nuestro programa de televisión. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a contar como contexto que usted estuvo durante varios años en el tema de venta directa en los Estados Unidos, trabajando sobre ese tema, inclusive en televentas, y de ahí extracta interesantes modelos que podemos perfectamente aplicar en pymes de Hispanoamérica. Así es, correctamente. Las bases arrancan del negocio conocido como el Dagger Spont, que es un negocio de alto riesgo. Es un negocio que se dedica a vender productos y servicios a través de medios publicitarios. Entonces, hay mucha inversión en publicidad. Al generar tanta inversión de publicidad, las estructuras comerciales son muy robustas y se busca todos los días mejorar. Y yo digo, es una maquinita de vender. Entonces, esa misma maquinita de vender, lo que estamos haciendo ahora es implementarla en distintos tipos de negocios sin ser un negocio que necesite la publicidad directa para vivir. Claro, yo creo que lo primero que les enseña esa disciplina de estar todo el tiempo prospectando y mirando los negocios, porque a veces que vemos que muchas de las pymes, muchas empresas pequeñas y medianas, pues se limitan solamente a los clientes que ya tienen y de pronto algunos referidos, pero no hay estrategias deliberadas, permanentes y disciplinadas de consecución de clientes todo el tiempo. Así es, correcto. Si uno mira y compara no solamente en Colombia, en Latinoamérica, muchas de las empresas están muy bien estructuradas, como bien lo decías, en la parte financiera, en todo lo que tiene que ver con la parte operativa, están en constante renovación, ¿verdad? Invierten dinero, en remodelar las instalaciones, en la parte de sistemas, inclusive aquellas que necesitan máquinas están comprando máquinas constantemente, pero la parte comercial, realmente las inversiones son muy pocos o prácticamente a veces ni existen. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que cuando una compañía va a invertir en una máquina, no solamente tiene que invertir en esas máquinas para poder sacar más provecho de sus clientes, sino que paralelamente tienen que empezar a construir una estrategia comercial para poder copar la capacidad de esa maquinaria, ¿verdad? Bueno, y ahí es donde se crea su propio modelo, que es el que desarrolla a través de su empresa, que es el RCC, el Robinstein. Así es, el de Robinstein, así es. Bueno, muy bien. ¿Y cuáles son como los elementos principales de ese modelo que ustedes están implementando desde la empresa y con base en lo que aprendió en Estados Unidos? Ok. Si hablamos con base a lo que he aprendido en estos 14 años en Estados Unidos en este negocio, es que tiene que haber departamentos y tiene que haber procesos. Es decir, cuando vamos a seleccionar una persona para el área de ventas, no solamente es decirle me callo bien o veo que tiene perfil o tiene experiencia, entonces vamos a contratarlo, ¿no? Realmente uno tiene que saber cuál es el perfil que uno necesita para su departamento comercial. Una vez que uno hizo una selección adecuada, viene la parte clave, que es el entrenamiento. Y en esa parte, Pablo, de selección, uno podría decir que el hecho de que sea muy buen vendedor en una determinada área no necesariamente significa que le va a ir muy bien en orden. Claro, porque muchas veces uno dice, bueno, ahora contrata un vendedor de vasos y era muy bueno vendiendo vasos. Pero porque haya sido muy bueno vendiendo vasos no quiere decir que él va a ser el mejor vendedor vendiendo celulares. Yo como una empresa, si soy una empresa de celular, yo le tengo que enseñar a él. Primero le tengo que enseñar el producto y le tengo que enseñar cuál es el camino para vender este tipo de producto. Entonces, que ahí sí, después él va a empezar a utilizar su expertise en ventas, pero uno tiene que darle las herramientas. Claro, porque uno lo que ve es que muchas empresas contratan al vendedor, de pronto casi que una inducción muy mínima y a los dos o tres meses no hay resultados. Y lo que hacen es, bueno, no sirvió, entonces rotemos. Así es. Y hay una rotación altísima que va en contra de la productividad, de la rentabilidad de todos los indicadores de la compañía. Y lo que debe hacer es un debido proceso. Así es. Entonces, si nosotros miramos cómo hacen la mayoría de selección y entrenamiento o formación a los vendedores en las empresas, no en todas, pero en una gran cantidad, cuando contratan a la persona y empieza la parte de formación, le dicen, mira, entra a la web, lee información sobre nosotros, le dan un catálogo, le dice, sentate con fulano que tiene muchos años en la compañía, él te va a explicar. Y lo sienta en un escritorio, le dicen, esta es nuestra base de datos, nuestra guía telefónica y empieza a marcar por teléfono. Sí, sí, sí. Ahí no hay ningún proceso de nada, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuál es el proceso correcto? Que cuando entra a formación haya un manual de entrenamiento donde esté toda la información del producto y haya un entrenamiento en ventas. Claro. Uno como empresa tiene que saber muy bien cuál es la mejor manera de vender su producto. Claro. De una vez que se enseña y se transmiten esos conocimientos en la parte de formación y ya comienza a trabajar en el área de ventas, no es darle una base de datos y decirle, llame. Claro. Bueno, mira, estos son los procesos. Usted tiene que hacer X cantidad de llamadas por día porque de esa cantidad de llamadas por día vamos a conseguir tantas citas y de esa cantidad de citas vamos a lograr tantos cierres. Y a la hora de llamar por teléfono, ¿cómo hacemos? Agarramos el teléfono y hablamos como nosotros pensamos que hay que hablar. No, uno tiene que tener un guión, hay que tener un speech, hay que tener objeciones. Entonces, eso es lo que hace la parte del proceso. Si nosotros comparamos esto con el negocio de las televentas, el Dagger Spawn, cuando entra una llamada ya hay todo un proceso. Claro. Desde Lola hasta el final. Quiere decir que es muy importante que haya unas métricas de efectividad para poder saber sobre las metas. Hombre, si te cogen que incrementar el número de llamadas, el número de citas, ¿cómo lo hago? Claro. Vos hablás de las métricas y me parece muy importante y algo cuando uno, como nosotros como compañía, llegamos a las empresas que nos buscan porque ya han tomado conciencia que necesitan estructurar esa área comercial, generalmente cuando uno ya presupuesta, la pregunta que siempre se hacen es ¿y en cuánto tiempo voy a recuperar el dinero? Es como cuando dicen vamos a invertir en publicidad y en cuánto tiempo voy a recuperar el dinero. Realmente decirle eso a una compañía, a una persona que recién va a hacerlo por primera vez, que va a recuperar el dinero en un X tiempo es una gran mentira. Sí, claro. Primero hay que pasar por algo que nosotros llamamos la curva de aprendizaje y de esa curva de aprendizaje es que uno va a sacar las métricas. Sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, invertimos tanta plata, tenemos un proceso y a lo largo del tiempo, 3, 4, 5, 6 meses, nosotros ya sabemos cuál es la mejor manera de hacer una llamada telefónica, de encargar al cliente, cómo hacemos para hacer los cierres, dónde invertir mejor la publicidad y ya con esa información uno ya puede ponerle métricas y ponerle metas a los vendedores. Porque uno lo que ve también, Pablo, con mucha frecuencia es que mucho del dinero que se invierte en publicidad, pues se bota, literalmente se pierde por una mala asesoría, por un mal acompañamiento. Entonces hay que ser muy asertivo en esto y hacerse acompañar de las personas, de los expertos, de los profesionales que manejan muy bien ese tema. Y ese es un buen tema, algo muy interesante. Uno a veces habla con las agencias de publicidad y le cuentan, no, sí, tengo X cliente, pero me dice que le va muy bien porque le llega gente o tiene llamadas, pero no venden. Entonces yo siempre digo, ahí hay dos cosas. O el nicho que está atacando el publicista es cerrado y no es el perfil que están buscando. O definitivamente lo que pasa mucho es que esas empresas que están invirtiendo en publicidad no están armados o no tienen estructura comercial para poder empezar a recibir esas llamadas o esos email, esos leads que se generan atrás de la publicidad. Por eso nosotros siempre decimos que antes de invertir dinero en publicidad, primero tiene que estar estructurado. Porque si yo invierto publicidad en radio, en televisión o en la misma, en la web y hago publicidad digital y me empieza a llamar gente a pedir información sobre mi producto y mis servicios y esa persona que atiende el teléfono no está entrenada o no tengo un departamento comercial entrenado y organizado, pues en realidad la plata de la publicidad la estoy tirando. Totalmente. Y lo otro que creo que también es importante que quede ahí sobre la mesa, sobre todo para las pymes y es que hay también alternativas a la publicidad o complementos de la publicidad y estrategias de comunicaciones, de relaciones públicas, de BTL. O sea, hay una toda una gama de herramientas que le van a permitir promocionar su empresa, darla a conocer y crecer obviamente en los niveles de venta. Así es, definitivamente hay muchos medios hoy por hoy de hacerse conocer. Uno de ellos es la página web, pero algo que notamos siempre es que las empresas sí ya saben que necesitan tener esa web, pero no se está haciendo el posicionamiento. Entonces, si uno no le hace el posicionamiento a esa web, realmente no le está sacando el provecho o los beneficios que podría obtener. Eso es como tener un local a la calle y la vidriera en vez de mostrar los productos que uno vende, tendría un telón. Lo mismo pasa con la página web. Una web sin posicionamiento no le va a traer ningún ningún beneficio. Vamos a hacer entonces, Pablo, la recomendación final para los televidentes que nos venden en diferentes países de Hispanoamérica y que obviamente muchos empresarios, emprendedores que quieren incrementar sus niveles de venta para que tomen conciencia de que esto no es cosa de una vez, sino que tiene que ser de manera continua. Así es. Yo creo que hay dos puntos muy importantes. Primero, que es importante que las empresas tomen conciencia de que tienen que hacer una inversión en publicidad y en un área comercial. Que si no hacen esa inversión en el área comercial o en la publicidad, el crecimiento siempre va a estar amarrado al crecimiento de sus clientes. Es decir, si a sus clientes les va bien, ellos crecen, pero no tienen ninguna fuerza comercial. Y algo también importante es que cuando una estructura de un área comercial o empieza a hacer publicidad, o ahora que está también se está usando mucho el coaching, el endomarketing, todos esos canales que pueden ayudar a vender sus productos o servicios a una empresa, no es algo de una vez. No es que llega uno, armó una estructura comercial y se fue. O vengo y contrato ocho horas de coaching y me fui. No, eso es algo que hay que hacerlo todos los días. Todos los días hay que estar pendiente a lo que sucede con el área comercial, cuáles son las metas, cómo vamos con esas metas, hay que estar cambiando las estrategias, hay que estar constantemente mirando a los asesores, a los vendedores y a todos los que están incluidos dentro de la estructura, que estén motivados, que estén claros qué es lo que está buscando la empresa, ¿verdad? Pablo, de verdad que muchísimas gracias por este tema tan interesante, que sabemos que es de mucha utilidad para los televidentes que nos ven en diferentes países del mundo. Así es, muchas gracias por invitarme y espero que sea de gran ayuda la información. Claro que sí, muy bien, este es Negocios, el programa de televisión para el mundo empresarial.